Hasta que no, hasta que nos vengan a ver ya Bienvenidos a la hora feliz, con el cojo feliz y la hora respetuosa Con el tío Robert, comenzamos Ladies and gentlemen, introducing the world No tengo rodillas, mi estilo brilla, soy catedral cuando tu eres capilla Soy maravilla, sabor quesadilla, llenamos las salas, cojeta sencilla Llamando a la villa, perdiste la silla, te dejo comedia, sabor a tortilla Los dejo en camilla, yo soy pesadilla, de aquí a Barranquilla, te hacemos papilla Tú eres masita, yo soy el palillo, todos los chistes los meto en bolillo Me chupo el frenillo, que huele a la sonrilla, te fuiste a la verga, perfecto, dirigido En cuanto te miro, me das el anillo, tú eres un pubis, yo soy el rastrillo Serás Doña Blanca y yo el jicotillo, digo verdad, si no las maquillo ¡Ah! ¡Me quemo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Hora Feliz Hoy nos pusimos muy, muy sabiondos porque viene de invitado nuestro querido amigo Diego Ruzarín, ¿cómo estás? Un aplauso, bandita, Diego ¡Qué chido, qué chido, Diego! Bienvenido a La Hora Feliz Pues el tío Robert, no sé si lo topas, es un gran cineasta, es un gran amigo No me dobles, por favor, no me dobles No tenía el gusto en persona, pero sí te ubico, por supuesto Sí, claro, ¿cómo estás? Y aquí andamos, pues lo que elegimos hablar hoy es de pendejadas tío Robert Sacando de su zona de confort a Diego Pon una coma, güey, porque parece que es pendejadas tío Robert Sí, pendejadas tío Robert Vamos a ver de pendejadas tío Robert Usar gorra, pendejadas tío Robert Usar bermudas, pendejadas tío Robert No, pendejadas en general Porque queremos sacar de su zona de confort a Diego O sea, tú sabes muchas cosas Sabemos que sabes O sea, tienes cara de que sabes Chingados, cabrón Luego pon la pinche vara bien alta, güey Ahora voy a tener que estarme de pinche mamador todo el puto programa ¿Sabes esas palabras que no entiendo? O sea, a veces sí dices muchas y digo No, entendí como cuatro, güey Lo de la dialéctica, no ¿Cómo era el que se hizo mame de que cuando te dice tu carnal? La estética contingente La estética contingente y tu carnal así de Pues no, la neta no entendí Sí, cabrón Pero en Chile, o sea, sí se me mamó mi hermano, güey Porque obviamente sí entendió, güey Pero como que de repente le da por cagarme el palo y darme la contra Sobre todo en público y sobre todo con cámaras enfrente Y fue de que no, no te entendí Y le dije, ay no mames, cabrón, estás pendejo O sea, él es filósofo, por supuesto que me entendió Y después lo platicamos y dijo, güey Es que dijiste demasiadas palabras muy complicadas, muy seguidas Y sí hago mucho eso Pero pues se supone que cuando estás hablando con alguien Que entiende también del tema Pues te brinca los rodeos y te vas directo como a lo que quieres decir, güey No tienes que, ah, es que fíjate que bajo el marco teórico y no sé qué No, pues dices lo que quieres decir y tan tan, güey Y digo, Farid sí entiendo que no haya entendido Está perfecto, Farid no se dedica a eso, güey No pasa nada, Roberto tampoco Pero mi carnal sí fue de que, no, güey, no te entendí Y luego ya en corta me dijo, güey, a juego te entendí Pero te mamaste con la manera en cómo lo ejecuté Y pues se hizo meme Por eso, y a pesar de que eres muy listo Y que sabes muchas palabras de varias sílabas Seguido pasa que, o sea, seguimos siendo pendejos todos, ¿no? Yo me considero, sin importar cuánto aprenda yo Sigo siendo pendejo Por ejemplo, eso de que cuando se va la luz Intentar prenderla, aunque tu cerebro sabe que está Que no hay luz Que dices, ah, qué pendejo, acabo de entrar al baño Intenté prender la luz Y luego se queda prendida para cuando llega la luz Entonces, ese tipo de cosas te siguen pasando, ¿no? O sea, aunque seas muy listo Haces pendejadas de vez en cuando ¿Qué tan denso quieres que me ponga y qué tan rápido, güey? A ver, yo ahora tú vas a decir una cosa Te digo, ¿tienes muy impresionado, cojo, güey? O sea... Sí, no, 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 es que son muchas palabras, güey O sea, cómo está, está muy impresionado No, yo respeto, yo respeto a Dios Puede ser que se descomponga, güey Si dices tres palabras muy mamonas, puede ser que se descomponga Semiótica, lingüística Porque la manera como, a lo mejor estoy entendiendo mal, eh Pero la manera como planteaste pendejo es Y, chingada madre ¿Este pendejo? Es que batallo mucho, güey Este pendejo, la manera como dijo pendejo Batallo mucho para no hacer estas cosas Entonces, neta, discúlpenme Pero, ve, lo planteaste así Como se va la luz en tu casa Entras al baño y de todas formas le picas Aunque sabes que no hay luz, ¿ok? Ajá Pues es que ve todo lo que estás asumiendo en esa frase Lo que estás asumiendo es que realmente Lo que mueve tu cuerpo es la conciencia Es la razón, es el saber Entonces, yo sé que no hay luz Por ende, yo conscientemente Haz de cuenta que estructuro todo el comportamiento del mundo Bajo esta nueva información que tengo Pero, la neta, es que el cuerpo funciona mucho por memoria muscular, güey Entonces, o sea, no es que A qué pendejo que trate de prender la luz Sino que tu cuerpo hace esos atajos de memoria muscular Todo el tiempo Y te ahorra un putero de tiempo en tu vida Ah, qué listo mi cuerpo Sí, güey, la chile sí Con una vez que falle No quiere decir que estás haciendo una pendejada Sino simplemente quiere decir que esa vez Tu cuerpo dijo Ah, te hubiera ahorrado un par de milisegundos Porque no hubieras tenido que pensar en prender la luz Yo lo hago en automático como siempre Pero esta vez estuve equivocado Entonces, ahí sí entra una relación de la conciencia Con la memoria muscular Pero la verdad es que la mayoría de las veces La memoria muscular actúa antes, güey De hecho, fíjate Hay un detalle bien interesante Que la idea de que el ser humano realmente pueda Tomar decisiones para hacer algo en el mundo Es una gran fantasía La verdad es que la mayoría de las decisiones Ya están pretomadas, ¿no? A nivel químico A nivel físico A nivel incluso determinista Con la relación de otras cosas Por ejemplo, va saliendo el antro Y alguien le da una nalga a tu morra Pues ya te volteas a descontarlo Y volteas y es un vato armado Que mide dos metros Y viene con veinte guaruras Pues dices Ay, güey, mejor no No lo vuelves a hacer nada más Exacto Solo una más y ya, ¿eh? Dale la otra para que quede igual Pero ahora sí respeto Después de eso ya Pero la neta O sea, si te fijas Ya estabas listo O sea, tú Y esto no solo en esa situación En muchas situaciones Entonces es raro decir que Ah, qué pendejo ¿Por qué? Porque presupones que el pendejo Es el que toma una decisión Racional En contra de lo que sabe Que está equivocado Ok Pero pues el cuerpo Muchas veces es mucho más inteligente Que nosotros Pero por ejemplo Cuando te sigues masturbando Aunque ya te doy la cabeza Pues a lo mejor A lo mejor A lo mejor, güey Ahí cuál es la justificación A ver, a ver Las dos cabezas Entonces ha pasado Que de repente Eres chavo Y dices Voy por la octava Y ya No mames La octava O estás loco La octava, cabrón Güey, yo llegué a la octava Ocho No te desmayaste No, ya llega un momento En que ya nada más sale Que ya nada más sale A memoria corporal Polvito Así, sale polvillo Sale así como Sí, sale muy poquito No es mamada Hay un vato que se murió Después de como 50 42 creo 42 es el récord mundial 42 es el récord mundial Hay un récord mundial De un vato que el chile Se quitó la vida así Digo, gran manera de morir No, es medio triste, ¿no? O sea Yo no, porque yo estoy seguro Que después de la 20 Le dolió la cabeza, güey Mínimo, güey O sea, es así Pero si estás determinado En romper ese récord El dolor de cabeza El chile Se me hace que sí te lo aguantas Dices Voy a pasar los libros De la historia Voy a ser el número 40 Esto es lo que voy a hacer Hubiera sido Una buena manera De morir de un filósofo De los perros ¿Cómo se llaman los filógenes? Diógenes Sí, diógenes No, pero los filósofos Que eran como perros Se llamaban Los cínicos Los cínicos, ¿verdad? Como pinche cínico Huevo Ay, ya empezaron Ya empezaron a decir cosas Bueno Y entonces, a ver ¿No te sigues machucando Aunque seas muy listo? O sea, ¿no te siguen pasando Cosas de pendejo de vez en cuando? Me pasan un trillón de pendejadas Y seguramente soy muy estúpido En muchísimas cosas, güey Pero lo raro O sea, para mí lo interesante De esta conversación Es determinar Para cada quien Que es un pendejo A ver, bueno Empieza Para mí el cojo Para mí es un piche gordo De ahí Muy práctico Muy didáctico Y pura praxis Chinga su madre la teoría Me gusta Muy materialista A ver, ¿cuál? Pues es que, por ejemplo La definición clásica de idiota Es la persona que piensa Solo para sí misma O sea, la definición clásica De idiota Es una persona que tiene Un monólogo interno Y piensa solo en sí Y para sí Eso es un idiota Y obviamente, pues digo Pendejo lo pudiéramos ver Como un sinónimo O una desviación O una mutación Del significado de idiota Pero es interesante Porque pensar Pensar solo en ti Pensar que el mundo Está diseñado para ti Pensar que el mundo Gira alrededor de ti Es probablemente Lo más primario El punto más primario De la idiotez El individualismo sistemático O sea, los de Twitter La mayoría son idiotas La mayoría son idiotas Sí, la gente que dice Ay, güey O por ejemplo La gente que dice El universo está conspirando Contra mí Es de que no mames Al universo le va a lesberga Bien cabrón, güey O eso me ofende Pídeme disculpas De que, güey A ti ¿Era para ti el chiste? Perdón, güey Ni te saco, güey Sí, totalmente La gente se lo toma muy personal Está yendo bien, Diego, güey Ah, mira Sí, porque te da la razón, güey Dice No, sí, tú sigue Tú sigue, ¿cómo vas? Tiene razón Sí, la verdad, sí No se la daría Pero en este caso Sí tiene razón O sea, es peligroso Porque redes sociales Fomenta la cultura El idiotismo O sea, fomenta El individualismo sistemático Y el hecho de que la gente Piense que el mundo Se trata de Solamente Sí, de que yo creo Que esto no debería pasar Y es como Oye, qué bueno Qué chido Que pienses eso Pero Pero Pues sigue tu vida O sea, puedes seguir y ya Y somos una sociedad, güey Fíjate que somos Un chingo de millones Es como de niño chillón Que de repente Alguien resuelva las cosas Me está molestando Que es lo que hace El niño Que se pone a llorar Para que los papás vengan Y resuelvan Sí Sí, fíjate que Qué raro que lo menciones Porque hay un proceso De la etapa De la constitución psicológica Que se llama El estadio del espejo Y en la etapa Del estadio del espejo El niño se da cuenta De que está separado del mundo Y es bien raro Porque hay mucha gente Que no lo hace completamente Y luego son adultos Bien mal funcionales Que no se han acabado De separar con el mundo Por ejemplo Que te enojas Con cosas inanimadas Como dices, güey Chinga tu madre Pinche librero Es de que El librero qué Y la verga O sea, como que se supo Cosas inanimadas Sí, güey Tú estás silla, ¿eh? Me vuelves a pegar Pégate con el dedo chiquito En un mueble Y le vientas la madre Pero le das avatar A las cosas, ¿no? Chinga tu madre Estefa Hawking Es una pendeja Es una cosa, sí Es una cosa inanimada Sí, güey Estefa Hawking Entonces Es un vegetal Como que La persona que no rompe Que no pasa El estadio del espejo Y no se separa del mundo Todavía no acaba De entender El hecho de Aquí yo tengo yo Mi cuerpo Mi dominio Mi autonomía Pero allá afuera Hay un putero de cosas Que operan bajo otra lógica Y no te deben Absolutamente ninguna explicación Entonces te das cuenta Que mucha de la frustración Que existe contemporánea Tiene que ver con que La gente no entiende Bien esos límites O sea, la gente está muy idiota Pero en el sentido clásico De la palabra Ensimismada Pensando que El mundo entero Y el universo entero Es para ellos Y en base a ellos Cuando realmente Pues es el contrario Nosotros somos constituidos ¿Y tú crees que la llave De esta mejora Sería como una nueva Aleada de empatía Y de conocimiento De que Este pedo es social Y que Lo mejor que puedes estar Tú y tu familia A la larga Hará que Esté bien mi familia Al mismo tiempo ¿Sabes? O sea, pensar que Dejar de pensar individual Ayudaría No, sinceramente No lo creo ¿Por qué? Porque Haz de cuenta Que la premisa Que construyes Es que Si una persona Es lo suficientemente Educada Cambia opinión Y cambia sus actos ¿Ok? Yo no creo eso Yo creo realmente Que la conciencia Es una consecuencia De la vida física Material O sea, es La manera como tú Actúes en el mundo Produce tu conciencia No es tu conciencia Lo que produce el mundo Es al revés Entonces Nosotros somos así Ahorita Porque estamos obligados A usar el celular Todo el tiempo Y tienes que ser Altamente competitivo Y tienes que Mejorar el trabajo Y tener bienes monetarios Para conquistar A una pareja O impresionar a tus compas Lo que tú quieras Entonces como que La vida te condiciona Actuar de una manera Entonces la vida Te condiciona Y esa condición Te produce una conciencia Entonces Mi manera de entender Las cosas Que como corriente filosófica Se llama materialismo dialéctico Es la materia La que produce La conciencia Entonces La materia Forja una serie De condiciones Y esas condiciones Produce una serie De sujetos La única manera Que yo entiendo Que pudiéramos hacer Un cambio Para mejorar Algunas de estas cosas Es cambiar Las condiciones materiales De las relaciones humanas Por ejemplo Poner límites Al uso del celular O sea, como lo hace China De que oye Los niños Pueden jugar videojuegos Por lo mucho Ocho horas por semana O no hay celulares En las escuelas ¿Sabes? Es como que Tienes que obligar Tienes que hacer cosas Físicas, materiales Para que en base a eso La gente pueda decir Ah, a la madre Se siente diferente Ahora cómo le hago en clase Para distraerme Si no tengo el celular En la mano Porque mientras lo tengas Por más que le digas Oye güey Te hace daño Pues sí Entiendo que me hace daño Pero no lo puedo dejar Entonces Mi propuesta de solución Sería mucho más Por hacer cambios materiales Que lleven a un nuevo proceso De relación de conciencia Y no Ah, es que nos falta No sé güey Despertar la conciencia Y fumar sapos todos Y así vamos a ser Todos más iluminados No mames O sea, no funciona así ¿Qué? El güey que me vende la mota Me dijo eso mismo También me dijo Pero sigue vendiendo Si todos fumáramos de esto Ah, mira Ya llegó el café Muchas gracias Mira qué lindo Gracias Ahí se lo pasan El cubacito Desde el Cerro de la Silla Aquí desde el Cerro de la Silla Hemos de decir Que estamos en un estudio prestado Muchas gracias Al señor Franco Escamilla Que nos prestó su estudio Sí Gran café güey Y la verdad Es un patio No nos dejó entrar A la instalación real Pero gracias Franco El patio nos funcionó Güey Gracias Haces 15 minutos Desde la puerta Hasta aquí güey Son como 15 minutos Para los que no sabían En carrito de minigolf Sí güey En una de sus propiedades Sí güey Tumpalumpas con trompetas Está bien chingón Pero las pendejadas Digo como generalidad güey Está chido que haya pendejadas En el mundo ¿No les pasa que A veces solo quieres ver Pendejadas en la tele Y no pensar? O que a veces Sí quieres como Pues solo quiero pendejada güey O sea, solo quiero Bajarle un poquito A todo lo que está A nivel consciente Constantemente Antes de que diga la mía O sea, ¿Cuál es su Pérdida de tiempo favorita? O sea, que tú digas De que puta Aquí sé que estoy Perdiendo el tiempo Pero me mama Videojuegos la mía Videojuegos así de que Güey Tres horas de no pensar De nada más darme en la madre Con unos chinos A la verga güey Vámonos Sí, o sea, de que Simplemente no pensar Quiero estar Conectarme Jugar con unos morros Y que no sepan Quién soy Que no sepan Quién soy yo Ni quiénes son ellos Simplemente dispararles Y saber que Ganamos o perdimos Y ya Eso te hace feliz Y tan tan Tío Pendejadas Yo creo que sí me voy a ir A lo básico O sea, de repente Pues ver morras desnudas O sea Pero es realmente Una pendejada Güey, no aporta nada O sea Alimenta lo más básico Güey, ¿sabes? Es O sea, yo soy un gran fanático Del cine Y estoy analizando Un chingo de cosas Cuando solamente ves Una foto de una morra desnuda No estás pensando en nada Bueno, sí Sí Sí, pero Sí, más o menos Pero el impulso La reacción corporal Y mental Es inmediata Claro ¿Sabes? Es Ok Obtienes lo que obtienes Güey Que pasa mucho Con el porno Es como El resultado Cinematográfico Más básico Sí, más Como visceral O sea, más primario Dos cosas Digo, ahorita regresamos Al tema de los videojuegos Porque es el mío también Güey De hecho Me mama Y soy de que Súper, súper gamer Y siento lo mismo que tú Que es como muy zen De desconectas O sea, le estás picando botones De que Ah, pinche Vete, la comes O sea No sé La verdad está chido Inmediato Es un gran momento Pero por otro lado Ve lo raro De lo que comentas De esta idea De que O sea, nuestra relación Con la sexualidad O con el libido Es una relación No mediada Y Es no mediada En un sentido Tal vez consciente De que O sea, no necesitas Como construir Una gran fantasía Para disfrutar De que Una foto De una persona Del sexo Que te llame la atención O sea, lo puedes ver Y dices Mujeres Válido, sí Chivos, licuadoras No voy a juzgar a nadie Ah, licuadoras también O le vas a las chivas Ocho velocidades No estás así Fotos de postres Le mamá Menús Menús de restaurantes Fotos de postres Pero fuera mamás Hay videos Para demostrar que no soy un robot Hay videos de esos de cocina Que tienen de que 50 millones de views Y he visto a muchísima gente Que se queda viendo videos de cocina Y es de que Ah, vas a cocinar En mi video cocinado Pero se la pasan viendo videos de cocina Siento que hay algo En ese tema De como desconectar el cerebro Y ver algo que sea puramente estético Sabes Que como que responda A de que Ah, aquí hay Lo que sea Que yo entiendo como belleza Y no tengo que Dedicarle demasiado tiempo Al pensamiento Hay una cuenta en Twitter Que me encanta Que se llama Gente tomando agua Esa en Chile No mames No mames Y solamente son fotos De gente tomando agua Fascinante a la verga Puede ver a alguien famoso Puede ver a alguien no famoso Pero es Gente tomando agua Y de repente Me relaja A ver estando Ver esta gente tomando agua Y digo Ah, que chido Que rico agüito A mi me gusta ver la de rateros Siendo domados Yo sigo esa cuenta Hay unas cuentas bien cabronas En Twitter De ese tipo Son buenas O sea De que rateros Que llegan a saltar Y el de adentro También está armado Y rateros Pero es que eso produce Cierta reacción química Como sentido de justicia La empatía por la violencia O sea Hay un tema como de Actuar la violencia En ojo ajeno O sea Lo que nos pasa mucho Con la televisión Con el cine Que es de que Algo que Bueno Normalmente el obsesivo Sueña con hacer Lo que el perverso Si hace Pero el obsesivo Nunca se atreve O sea El obsesivo Como que ve al perverso Y dice Ah, no mames Lo agarró a madrazos Que duro Tú a lo mejor Nunca lo harías Pero lo ves Y dices Ah, estuvo chido Porque soy inválido O me estás como No, por obsesivo Ah, pero Pero fíjate Que lo que está diciendo Roussardin Es justo No, por obsesivo Justo El sistema Como funciona La comedia O sea La gente Va a vernos Porque nosotros Se supone en teoría Podemos decir Algo que ellos No se atreverían Exacto Por eso cuando tú Censuras la comedia La estás matando Cabal Porque justo En lo que radica La comedia Es que tú Si puedes decirlo Tú si te atreves Y ellos no Y al tú hacerlo Cuando el público Te ve Y te ve haciéndolo Ayudas a que ellos No lo hagan Sí, es un proceso De catarsis O sea Se te cuenta Es como una catarsis Proyectada O sea Yo estoy de acuerdo Que la comedia Juega un papel Muy importante En como Esa descarga De la frustración social O sea Existe un tema Que nos acosa a todos Pero nadie sabe O nadie se atreve A decirlo Y alguien dice Güey Es esto Esto es lo que nos da risa Esto es lo que nos caga Y ese choque De la realidad Con lo absurdo Es lo que muchas veces Produce la reacción espontánea A la risa Y esa es la definición De Schopenhauer De donde viene la risa Pero lo que si agregaría Es que Lo que no estoy de acuerdo Es que algunos comediantes Usan de esa Vamos a suponer De esa habilidad De poder decir Lo que nosotros no dicen Y lo hacen para Humillar al que ya es humillado ¿Sabes? Y yo Yo sistemáticamente Soy de la creencia Que la comedia Siempre tiene que tirar Para arriba ¿Sabes? O sea La comedia Históricamente viene Del bufón de la corte El bufón de la corte Tenía una posición Sumamente poderosa Y al mismo tiempo Riesgosa Era el único Que se podía burlar del rey Pero si la cagaba Le cortaban la cabeza Pero él se burlaba del rey ¿Sabes? Entonces O sea Yo tengo esa lectura Y de hecho He leído muchos libros Porque es un tema Que me interesa bastante El tema de la comedia Y obviamente La relación de la comedia Con los diferentes grupos sociales Y los subalternos Que la comedia Tiene casi una responsabilidad De decir Claro güey Que chingo que tengas Este talento Que chingo que tengas El foro ¿Dónde está el poder? O sea ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está lo que Porque ahí te va? No es que Por ejemplo No es que Trump Sea chistoso Lo chistoso Es que un vato como Trump Pueda ser presidente Por ende Cualquier cabrón En ese lugar Tiene algo de comedia O sea Cualquier cabrón En una posición De demasiado poder Que se cree rey Está medio loco O sea Está medio Fuera lo normal Pero entonces Lo interesante No es decir Ah Trump es un pendejo Es decir ¿Qué pedo con este güey Que se cree dueño De todos Estados Unidos? ¿O qué pedo con esta posición De poder Que es capaz de determinar Quien vive y quien muere? ¿O de poner al hambre de púas En la frontera? Pero por ejemplo En nuestro caso O en el mío particular Que sí creemos un poquito En la democratización De que Mira Yo me río de mí mismo Claro Y parejo Y así Y que a través de eso La gente me permita Ayudarlos a reírse De sí mismos Claro No sé si vaya por ahí Sí, sí, sí De que No es gente Que esté arriba O abajo Más bien como No, pues ahí estás de lado Te cuento Sí, exacto En una relación A veces sí A veces no La gente a veces sube Y a veces baja Pero así camino yo A mí se me hace chingón Que hagas eso O sea, la neta Y tener la capacidad También de uno burlarse De sí mismo Es muy importante O sea, puedo ridiculizar Pero me incluyo En los ridiculizados Exacto La palabra en inglés Me encanta O sea, la palabra en inglés Es humbling O sea, una experiencia Humillante Pero fíjate O sea, lo raro es De que una experiencia Humillante Y la traducción en español No queda tan bien Como en inglés Humbling experience Es hacerte humilde Frente al otro O sea, hacerte humilde Frente al otro Es reconocer Que los dos tenemos pedos O sea, que los dos Tenemos problemas Que los dos tenemos fallas Nadie está aquí Como dueño de la verdad Diciéndole a los demás Que ustedes están todos equivocados Yo estoy en lo correcto Es el tipo de comedia Que me caga O sea, la comedia Que tira solo para abajo ¿Sabes? Que es decir Ustedes los pendejos Puta un comedicema Ustedes los pobres Ustedes los jodidos Eso sí No puedo, güey O sea, con eso sí no puedo Puedo con la gente Que dice Oye, no mames Todos tenemos pendejadas Verguísima Sí, güey Todos la cagamos Es que sabes Que es muy difícil, Diego Este Estipular Quién está arriba Y quién está abajo, güey Porque eso se me hace Sumamente despectivo, güey Es decir De ti no me puedo burlar Porque tú estás abajo, güey Es como de La verga, güey Tú vas a decidir Que yo estoy abajo, güey Vete a la verga, güey A mí Hazme mi chiste, cabrón Nosotros tenemos En Puro de Paz Una sección que se llama El Salón de la Fama De los Discapacitados Sí Y es gente De la cual seguramente Se han burlado Muchas veces Mucho tiempo Claro Pero a sus espaldas Y sin oportunidad De dar Pero nosotros Pasamos al discapacitado Y nos empezamos A burlar de él Y esos güey Se empiezan a burlar De nosotros Y no tienes idea Cuánto nos lo agradecen Sí, sí, sí Te creo Me estás dando Me estás dando Mi lugar, cabrón Me estás incluyendo Me estás incluyendo Y no estás pensando Que yo soy menor que tú, güey Y que no tengo derecho A que te burles de mí, güey Totalmente de acuerdo, tío De hecho, no sé si sabías Pero mi hijo Tiene discapacidad Yo tengo un hijo Con una discapacidad Y la verdad es que Nos falta mucho Peñalas del cojo No, pues es que Ya no porque Estás discapacitado Sí, no, no, no Es como que Que yo represento La discapacidad Así Tengo un hijo Como el cojo feliz Sí De hecho, mi hijo Está mucho más discapacitado Que el cojo Y aquí sí era Pero es un tema Que también me ha interesado Bastante O sea, le he dedicado Muchísimo tiempo Y se me hace una causa Sumamente noble O sea, de verdad Creo que está chingón Que incluyen gente Con capacidades diferentes Porque, pues como dices O sea, todo el mundo Tiene la suya Es quién decide Quién vale Y quién no vale O sea, la definición De minusválido De por sí la palabra Es una culerada Es horrenda O sea, la definición correcta Según el filósofo español Javier Romagnac Es diversidad funcional O sea, pues las personas Tienen diferentes funcionalidades En la vida Y lo mismo Es de que Si alguien es capaz de decir Tú vales menos que yo Esa persona se está reservando El lugar de la universalidad Y está diciendo Yo soy la persona completa Ustedes son humanos a medias O ustedes son humanos incompletos ¿No? Pero la manera en cómo Se tiene que romper ese estigma Es decir, oye Pero es que no solo A través del chiste Se resuelven sus problemas Si no cambian las condiciones materiales Y mi hijo no es capaz De conseguir un empleo Pues qué chingón Que lo hayan subido A un show de comedia Y se hayan cagado de risa Todos juntos Pero sigue siendo un vagabundo En la calle ¿Sabes? Entonces, a menos de que exista Un acompañamiento estructural Que permita Una verdadera integración De las personas con diversidad Funcional en la sociedad La comedia está haciendo Demasiada chamba Que no le compete, güey Ese es mi pedo Y que la gente diga No, no, pues está chingón Vamos avanzando, güey Ya se burlan de los discapacitados Vamos bien Siguen estando desempleados Y no tienen seguros Ni garantías, güey Sí O sea, peleemos por eso ¿No crees que el comediante También, este O sea, al darles un foro Y al mostrarlos O sea, les da Les da notoriedad Sí, sí les da notoriedad Definitivamente es importante Y esta es la pregunta Sobre quién puede hablar Por los subalternos O sea, quién tiene derecho Realmente a hablar Por las personas Que tienen faltas de privilegios ¿No? Y aquí siempre ha sido Una discusión Desde que, por ejemplo Oye, si no tienes útero No hables sobre el aborto Ok Si no tienes discapacidad No hables sobre los discapacitados Ok No, pues entonces ¿Quién habla por quién? Porque, digo, la verdad La premisa moral Que yo apego Es que los que tienen el micrófono Tienen Más bien Los que tienen privilegios Tienen casi la responsabilidad De hablar por aquellos Que no los tienen O sea, es Si nosotros tenemos un foro Una cámara Un talento ¿Sabes? Una ventaja Nosotros tenemos también La responsabilidad de decir Hay mucha gente Que no puede hablar Que debería ser escuchada Sí Y corre el riesgo O sea Siempre son especulaciones De cómo va a terminar La comedia no lo puede resolver Todo La comedia no es política Sí, o sea Yo siempre le digo a mis alumnos A ver La labor del comediante Es preguntarse Exhibir No responder O sea La labor del comediante No es dar respuestas Es hacer preguntas Mira, fíjate Qué raro Porque de hecho Eso se dice en la filosofía también Exactamente O sea, se dice que la filosofía también Pero ahí te va Ahí tendríamos que hacer la distinción Entre el filósofo, el poeta Y el comediante Porque son tres maneras distintas De acercarte Al meollo de las cosas ¿Ok? Si quisieras verlo así No, o sea El filósofo es mucho más sistemático Tiene todo un trabajo académico Y demás El poeta lo hace metafóricamente Metafóricamente La gente se acerca a la idea de verdad La viste de rosas Y de sonetos O de pinches cosas grotescas Y el comediante Lo hace a través del chiste Lo hace a través del humor ¿No? El comediante muchas veces Sin que te des cuenta Dice, güey Vamos a hablar hoy de No sé Del abuso contra los discapacitados Pero no puedo empezar así Porque la gente va a decir Ay, no mames Voy a moralizar Y no se puede Pero empiezas Oye, no mames A mí me olía la espalda Y luego fíjate Fue el doctor Y aquí te lo llevas Y al final cuentas el chiste Y para cuando la gente Se dio cuenta Ya están hablando del tema Entonces, o sea Como que el arte de la comedia Para mí es como que Seducir a la gente A través de temas muy coloquiales Para hablar de las conversaciones Que normalmente no le entrarían Y estoy de acuerdo contigo Que a lo mejor Oye, güey Pues es que no es responsabilidad De ustedes Y la neta Si lo dije así Discúlpame No era mi intención No, no, no No venía a moralizar Decir, oye No deberían de hacer esa sesión No, güey A ver Cada quien está haciendo su esfuerzo Y están tratando de encontrar maneras Simplemente lo que quiero decir Es que O sea Quiero que la gente entienda Que no es suficiente O sea, ese es el punto O sea, el punto es que Cada quien tiene su responsabilidad De hacer diferentes cosas ¿Sabes qué es? Oye A lo mejor tú estás viendo el show Y te maman la comedia Que hacen estos dos Poca madre, güey Te gusta el formato ¿Y tú qué estás haciendo Por los discapacitados? Exacto O sea, que estás compartiendo Los videos y dándole like O sea, bien por ti Chingón, apoyas el proyecto Pero a lo mejor No es suficiente, güey A lo mejor Porque, por ejemplo Las ideas de progreso de sociedad Es que Pasas de una sociedad dividida A una sociedad que incluye ¿Pero qué significa inclusión? Es Nosotros tenemos las reglas Y te incluyo en mi juego Es Seguimos jugando fútbol Pero al cojo feliz Pues lo ponemos a lo mejor De técnico Entonces te incluí en el juego Pero el futuro Lo que deberíamos de buscar Es una sociedad diversa O sea, es una sociedad Que tuviera actividades Igualmente dignificantes Y recompensantes Para personas que realmente Tengan capacidades distintas Porque si no Va a seguir existiendo La idea de Exclusión Inclusión forzada Pero eventualmente A lo que le estamos tirando Es a la idea de diversidad Porque si no Hijos como el mío Y seguramente Millones de otros más Van a seguir estando De que Ah, güey Es que Pues qué con madre Que una vez al mes La gente pueda contar chistes Sobre mí Pero luego regreso A mi puto día a día Donde no puedo ni siquiera Subir una pincha escalera Pero creo que Yo somos conscientes De que sí Efectivamente No estamos resolviendo nada Claro Nuestra labor Nuestra labor es pequeña Pero hay una labor Es hacer eso O no hacer nada Ahora Hay gente que ni eso Sí, exactamente Sí, total Pero también hay mucha gente Que siente que está haciendo cosas Cuando en realidad No hace ni verga Justamente la gente Que de repente pone un tweet Claro Pone una queja en Facebook Y de repente dice Ah, mames Eso es cero Soy un pinche Dios de la moralidad Sí, postureo Sí, postureo Y estoy haciendo cosas Muy cabronas Pero realmente No estás haciendo nada Nada más estás Haciendo que el pinche Pantano esté más mugroso Puedo decir algo Están haciendo menos que nada Ahí te va por qué Porque Y está probado Que una persona Que comparte Ese tipo de publicaciones En redes sociales Además Se siente en derecho De no hacer nada al respecto Claro Porque ya compartió Entonces Es como jalártela Es como que es el placebo Dices ya cumplí Yo ya hice Yo ya hice Yo aquí ya Ay, hoy di retuit Ya salí al mundo Bueno El mundo más bonito Gracias al mí Todo bien Ahora sí De hecho eso se llama Sesgo de balanza moral Y hay un experimento Bien interesante Que se hace Llevan a dos grupos De 100 personas A dos salones diferentes ¿Ok? Al del lado derecho Se la pasan una hora Diciéndoles Todo lo que han hecho bien La última semana Dice Oye güey Yo vi que tú separaste la basura Y aquí hay un tuit tuyo No sé qué Una hora Diciéndoles Cómo han estado bien verga Al otro grupo Se la pasan una hora Diciéndoles todos los errores Que han cometido La última semana Y que oye Tú tuviste una multa güey Llegaste tarde En tu empleo Oye yo vi que Llegaste tarde Por tu hijo a la escuela Salen Y hay un boot De donaciones ¿Ok? Es descomunal La diferencia De la cantidad de gente Que sale del salón De Vienen de ventarte a la madre A donar A la gente que sale del salón Dice Donar Es pendejo güey Me la deben ustedes ¿En serio? Sí claro Eso se llama sesgo De balanza moral Y está científicamente probado Que existe El problema es que Redes sociales Se la pasa O sea Depende cómo te lleves tú Con tu algoritmo Porque aparte también Tienes esta relación Dialéctica con tu algoritmo Pero el algoritmo Te puede estar bombardeando De que eres una verga Y tú vas por el mundo Pensando Yo no les debo nada Soy una verga Yo ya hice Yo ya hice güey No les debo absolutamente nada Y pasas junto a la calle De largo Porque dices Perdón Pero es que yo ya ayudé Exactamente Ya compartí Yo ya compartí ¿Qué niño? ¿Tienes hambre todavía? Pero si di dos tweets ¿Cómo güey? Y efectivamente No estás haciendo nada Ten tu like Sí güey Ten tu like Ojo no me malentiendas O sea Esta sección de los discapacitados O bueno Diversidad funcional Solo un grupo También tenemos A lo mejor podrían empezar Con cambiar el nombre O sea ya no el salón De la forma No es que es personas Con discapacidad oficial Yo si sé cuál es el término Correcto Pero fíjate Yo tuve esa pelea Con el senado güey Y es una de las cosas Que quería cambiar La nomenclatura El nombre de la ley En México Es una pasadencia de verga Y es súper retrógrada O sea esa es una pelea Relativamente fácil De ganar mediáticamente Simplemente cambiar O sea la terminología En ley De decir Oye pues ¿Por qué discapacitados? ¿Quién determina Quién es capaz Y quién no es capaz? ¿Capaz de qué güey? Sí Sí o sea la diversidad De hecho ya lo usamos más El autismo Es diversidad Neurodiversidad Neurodiversidad Y también ya Para la diversidad funcional Creo que ya se había Medio hablado ahí Es un gran tema güey Y la neta Hay mucho por hacer Y creo que hay algunas batallas Que son relativamente Simples de ganar Y valen la pena Porque por ejemplo El hecho de cambiarle El discurso a la banda Que ya no diga Ah un discapacitado Pues es que güey ¿Y tú eres capaz de qué o qué? Entonces como que ¿Quién verga ser? ¿Quién eres para decir Quién es capaz Y quién no es capaz? Todos estamos discapacitados Para algo técnicamente ¿No? Sí güey O sea hay algo Que tú no puedes hacer Pídeme que toque el piano Güey soy un idiota Güey o sea soy un pendejo Literal No si nada más Ni a eso hubiera llegado No puedo decir No 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 A ver toca la mesa güey A ver toca la mesa güey Sí Pegándome la mesa Sí Entonces Entonces la diversidad funcional Bueno salón de la fama De la diversidad funcional Ah Suena menos Suena menos chido Pero Sí 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 Porque pues Suena más Montessori Güey ¿Quién soy yo? Pero no Bien Son mucho más famosos que yo Son más inteligentes Ahí vamos Ahí vamos No Tú también eres muy famoso Es Es muy interesante Hablarlo Porque O sea Ahorita La La plática está En En un nivel Muchísimo más alto De lo que lo podríamos tener Con una persona Que solamente dice Ay pues me hablan Sobre Los discapacitados Blah Blah Hey Estamos Mucho más arriba Estamos pensando Cosas todavía más Más complejas que eso Más interesantes Más complejas que eso Y casi ne hablamos de pendejadas Que sí Son pendejadas estas también Que le hayas puesto Una pendejada Que le hayas puesto ese nombre Oficialmente Si sale en un podcast Es una pendejada Pendejadas Según Según yo Cuando se ha dicho algo La cumbre de Ginebra O sea Esto es un podcast En un gimnasio O sea Tómalo como es Es un podcast grabado En un patio De un comediante Que se fue de viaje O sea Tómalo Tómalo Déjalo O sea Es todo lo que hay Si de aquí sacas tu opinión Compa Tienes pedos Sí Sí Esto es lo que tenemos Tío Robert Sí Ahora Me parece muy importante Porque también decías Es que si tú tienes el micrófono Tienes como cierta responsabilidad Pero ojo Porque ahora todo el mundo Tiene el micrófono Bueno Pero tienes diferencia De alcance De hecho Hoy lo que se habla También de tener el micrófono Más bien Y concuerdo contigo Se ha democratizado mucho La voz popular Pero el alcance Te conlleva una cierta responsabilidad Y es raro de medir Porque dirías ¿Cuánto? ¿Un millón? ¿Diez millones? ¿Cien mil? Pero pues Digámoslo así Tu responsabilidad es proporcionar A la cantidad de gente Que te escuche Sí Pero también Si de repente Tú avientas un tuit Y se hace viral Se hace viral Y tienes muchísimo más Alcance Alcance Que el tío Robert ¿Eso cómo lo mides? Bueno Esa es tu responsabilidad Ese tuit Eso que dijiste Ese alcance Esa es tu responsabilidad O sea A lo que voy No hay tal cosa Como una responsabilidad En un sentido estático De Tu responsabilidad es tanto por ciento O tanta gente No, no, no Tu responsabilidad Sobre tus actos Sí Pero también Es complicado Porque de repente Tú puedes Digámoslo así Pensar una pendejada ¿No? Una pendejada dañina Y de repente Te encuentras con un chingo En Tañajo es el nuevo Hitler Sí, bueno Te encuentras con un chingo De gente que también Piensa esa pendejada dañina Y juntos Tienen muchísimo más Cuckoo's Clan Mucho más alcance Alcance, sí Y se juntan a ser pendejadas Eso es lo que también Está cabrón O sea Ya cualquiera Tiene que tener Mucho cuidado Con Con lo que dice Con lo que dice Con lo que dice Y aparte también Que el internet no olvida Que nunca sabes Quien lo está leyendo Sí Ahora También lo que tú decías Que lo material Afecta la conciencia Bueno Las cosas ya están ahí Twitter ya está ahí Y aunque desapareciera De repente Ay Manches Desapareció Twitter Van a llegar Van a llegar otros Con la misma Con un formato Con un formato Con un formato Con un formato similar O sea A eso ya Nos vamos a enfrentar Queramos 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 o no No habría que pensar Que a lo mejor Tenemos que luchar No contra ese sistema Sino contra las consecuencias De ese sistema O sea En determinado momento No puede decir Bueno Mis responsabilidades Bla 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 Sino que Es sistemático Es más grande Que nosotros 100% es más grande Que nosotros Completamente acuerdo Que es un problema Sistemático Pero O sea El sistema Está compuesto De actores Y de eventos Dentro del sistema O sea El sistema Tiene una lógica Nuestra responsabilidad Más bien es pensar Críticamente Para identificar La lógica del sistema O sea Que es lo que hace Que el sistema Actúe de tal manera Y entender Donde nosotros Podemos hacer resistencia Y donde no Que hay cosas Que concuerdo contigo Que dices Bueno mames O sea Yo no puedo cambiar Una ley De la noche a la mañana O sea Yo que chingados hago ahí Pero hay cosas Que sí puedo hacer ¿Cuáles son? Y cada uno de nosotros Va a decir Oye Pues es que a lo mejor Un vato que hizo Un tweet viral Pues a lo mejor No va a tener otro Pero tú sí vas a tener Muchos shows Entonces ahí Tú vas a hacer Una Identificación crítica De hasta dónde Tú puedes actuar Dentro de tu vida Tu sistema Tu manera Tus eventos Y ver qué es lo que Puedes hacer con ellos Pero la de cada uno Es diferente Y no hay una respuesta Así Ah Esta es la manera De solucionarlo No Pues no lo hay Muchas veces El vado más feo En el que pasan Los comediantes Es cuando Empiezan a pensar Más en el mensaje Que en la comedia misma Cuando te rebasa Esa curva de equilibrio Entre lo que Tienes que darle A mis followers Les tengo que dar Les tengo que dar Este mensaje Y esto es lo que yo quiero decir Una vez Una anécdota Y media hora Para dar el mensaje El comediante Tiene que hacer reír Y a veces Y a veces Si es como O sea Si tiene que haber mensaje Pero como lo dice Laureano Márquez Me parece El comediante venezolano Que dice La comedia Es pensamiento De contrabando O sea Les puedes dar ahí Medio Escondido Tu mensaje Y todo Pero yo creo que Al menos en la comedia O en lo que nos dedicamos Tu mensaje Tiene que estar Impregnado En tus creaciones Y no el mensaje Ser la creación No sé si me explico Fíjate que Hay una filósofa Que es eslovena Que se llama Lenka Zupamski Lenka Zupamski Decía que la buena comedia Es la que conecta Lo particular Con lo universal Y si te fijas O sea Y en muchos sentidos Concuerdo Uno de mis comedios Favoritos es Bo Burham Seguramente lo ubica Este chavito Que hace mucho absurdismo Me mama su manera De hacer comedia Pero Bo Burham O sea Te puede hacer Un gig Desde su cuarto Encerrado En su vida Con sus cosas Pero eso Lo particular Conecta con lo universal O sea Hay una manera En como tú puedes Contar una historia De ti De tus cosas De tu vida De tu experiencia Con tu relación Y que la gente Lo escuche Y lo conecte Con algo mucho más grande Y ahí es donde creo Que el mensaje Realmente es lo universal Pero se cuenta Desde lo particular O sea No creo que un comediante Algunos Tampoco quiero generalizar Me parece muy complicado Que un comediante llegue Y desde lo universal Te haga sentir algo Lo particular Seinfeld No Seinfeld tampoco Porque Seinfeld También hablaba De pinche cotidianidad O sea A mí Ese libro Se llama Sobre la comedia De Lenka Zupamsky Está muy bueno Y está traducido En español Y ella tiene esta premisa Que dice Que los malos comediantes Son los que van De lo universal A lo particular Y los buenos Son los que van De lo particular A lo universal Y creo que es un poquito Esta dicotomía Que tú planteabas Entre el mensaje Y el O la creación Que estoy de acuerdo contigo Porque uno siempre está hablando Desde su particularidad Desde la manera en como Tú entras en contacto Con el mundo La constitución Tus palabras Y las cadenas significantes De cada una de ellas Y tú tratas de comunicar Ese mensaje Para que los demás Puedan identificarse contigo No van a vivir tu vida No van a sentir exactamente Lo mismo que tú Pero entre esta relación De tu particularidad La del otro Surge una universalidad Y al momento de surgir Esa universalidad Es de que A la verga Este güey dijo algo Que aplica para todos Eso sí está cabrón Y ahí hay un mensaje Grande según yo Sí, sí, sí Es lo que lo hace auténtico Cuando conecta con Gente que le dice Sí, eso que acabas de decir Por dos Eso siento yo Eso me pasa a mí Y fíjate Aquí les quería preguntar Porque siento que Últimamente Y a lo mejor estoy equivocado No estoy hablando Desde afuera del gremio Siento un cierto elitismo En la comedia Como que He escuchado comentarios De Ah, no mames Que este güey le está yendo cabrón Dice puras pendejadas Y como que Yo sí estoy diciendo Cosas bien interesantes Es como que güey Pues si la gente No te escucha Y no llenas Pues Sí, o sea Es que Tan bueno no serás Se tiene uno que escudar En algo Para reflejar Que no te está yendo bien O sea Que lo digo desde Yo he sido ese Y actualmente Y actualmente estoy convencido De que tiene que ver Más con lo que Haces tú Que con lo que está haciendo El otro O sea Que le vaya bien A los cotorros O a Richie O a Alex Fernández Saludos No tiene que ver Sí, saludos No tiene que ver Con qué estoy haciendo yo Más bien Yo me tengo que desenvolver En mis cosas Porque si no sería Perpetuar la idea De que El sistema Los favorece Por ser blancos Y así Como que trascender ello Y pensar En que Tiene que ver más Con lo que estoy haciendo yo Para mi carrera Para mi Que lo que están haciendo Los demás Entonces cuando estás En esa situación En la que Dices Bueno Si les va bien Pero son con anécdotas Del público No Pues si escribieran No Así que fácil Sí O sea Como que Uno se escuda En cosas Y en realidad Es como Si esa fuera la fórmula No me acuerdo O a Franco Le dicen No Pues es que Pues empezó Con algunos chistes Robados Así cualquiera O hablando de la familia Así cualquiera Y es como No güey A ver A ver Si es cierto Que cualquiera Entonces sí Tiene que ver más Con uno mismo ¿No? Y justo Si tu mensaje Si tienes que decir Que eres comediante De mensaje Estás mal Ya La gente tiene que decir Ya casi estás Drogando por risas Ese güey Sí Ese güey Te hace reír Y dice mensaje Yo creo que tiene que ver Con la honestidad Con la sinceridad O sea En la lotería De la vida Pues te tocó Ser esta persona ¿No? Yo soy el tío Robert Y de principio Pues es lo que puedo ofrecer ¿No? Sí Ofrezco Tío Robert ¿Quién compra? Este Y habrá muchos Que digan ¿Cuánto? ¿A cómo el kilo De tío Robert? Está caro ¿A cómo el manojo De tío Robert? Es lo que tengo Hay tío Robert Para vender Por volumen Pero no puedo No puedo ser tío Robert Y decir Hay Este otro Personaje Que me inventé Porque la gente No es pendeja La gente va a decir No No está siendo honesto Ya No te la compras Si tengo suerte Tío Robert Va a encontrar Muchos Tío Robert Que se va a identificar Con él Va a decir Cámara Consumo Los cotorros Pues han tenido suerte Hay muchos Personas Que Conectan con ellos Conectan con ellos Richie también Entonces lo único Que yo puedo hacer Es alcanzar el máximo De personas Que pueden conectar Conmigo De las que existen En el mundo El máximo Pero a lo mejor Mi máximo No es lo mismo Pero no puedo salir De ahí Porque no puedo Ser otra persona Ser otra persona Ya Entonces De repente creo Que muchos comediantes Que aparte tú los conocías De años De repente Con estas Modas de inclusión Y de Etcétera De políticamente correctos Modificaron su forma de ser Y están vendiendo algo Que no son Que no son Y en ese momento El público dice Como este capítulo hoy O sea hubo Hubo muchas palabras complejas Que varios dijeron No voy a hablar Yo quería cagarme Risa Que hicieron Que es dialéctica Ya digan Entonces Pues no Termina Termina por no Por no funcionar Otra cosa que yo quería decir Si de repente Escucho mucho esto La responsabilidad Del Del comediante En la responsabilidad Del micrófono Del artista En general Del artista Pero es que de repente Es muy complejo Que eso no se convierta En autocensura En autocensura En autocensura O sea porque de repente Dices Ay estoy siendo responsable No puedo hablar de esto No puedo hablar del otro Pero a lo mejor Es algo Que necesito que brote Que necesito que se diga Entonces pienso En artistas Que a mi me maman Bukowski El fotógrafo Joe Peter Witkin John Waters Que si hubieran pasado Por este filtro De Esto está siendo responsable En lo que estoy haciendo Pues no hubieran creado Esas cosas Que a muchísima gente Le terminan sirviendo Le terminan Le terminan encantando Y eso es algo Que justo ahorita Estoy pasando Y digo Debería o no debería Debería o no debería ¿Ha sido terapia? Si claro Desde que tengo 20 años Yo creo que O sea la diferencia Háblalo con él No no ¿Sabes qué? Háblalo con él No me estés mamando Por ejemplo No 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 Y me parece muy saludable Y que bueno Digo no sé si es algo De lo que hayas hablado Mucho antes Pero es bueno Que la gente lo sepa también ¿Por qué lo menciono Específicamente? Porque decías O sea dijiste Hay unas cosas Que siento que necesito decir ¿No? Y pues la idea Es que claro La idea de autocensura Pues que todo el mundo Necesita autocensura A ciertos puntos No todo lo que es monólogo interno Debería transformarse En discurso público ¿Estás de acuerdo o no? Puede ser Es que no lo sé Justamente No hay cosas Hay cosas que te quedas aquí O sea que de plano No sale nunca Piensa cómo sería Pero si lo puedes transformar Eso en arte No 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 Espera Porque ahorita vamos a hablar Del tema de artes Y qué es Pero si todo Ya casi me tengo que ir O sea si todo Suéltame Suéltame No cabrón Se va destrozado De aquí Si no no me voy No pero lo que iba Lo que iba con eso Es que por ejemplo Imagínate cómo sería la sociedad Si todo el mundo dijera Lo que piensa todo el tiempo Sería un cagadero Que es algo en lo que más o menos Estamos inmersos ahorita Ah más o menos Cualquiera que tenga redes sociales Puede decir cagada Puede Y ahí está Puede Pero no quiere decir que lo digan De hecho cuando la gente Saca sus trapitos sucios A secar Luego les va a la chingada Y no estoy de acuerdo Para nada con la cultura De la cancelación Se me hace una pendejada Pérdida de tiempo Ojalá desaparezca Porque para mí La cultura de la cancelación Nada más que es un síntoma De la falta de autoridad Y la falta de justicia Que existe realmente En un sistema social ¿Ok? O sea no debería existir O sea en un mundo ideal La cultura de la cancelación Sale sobrando totalmente Sí Eso de que democráticamente Cada quien con sus pinches Es una pendejada Me disculpen Pero no tiene nada que ver Fuera de eso A la idea de que Cada uno es responsable También de lo que dice No creo que El mundo funcionaría Pacíficamente Si nosotros dijéramos Todo el tiempo lo que hacemos De hecho el proceso de hablar También es No lo que dices ¿Qué decides callar? O sea las cosas que te aguantas Muchas veces son más fundamentales Para el funcionamiento social Que las cosas que dices O sea es aguantarte Un comentario fuera del lugar Lo que hace que la relación Muchas veces mejor O se perpetúe Que es como que No hay pedo wey O sea es como que Sí, sí, cágala Dijiste una estupidez Bien por ti wey O de que Está bien Y cosas que calles Y hay cosas que deberíamos de decir Sí Pero hay lugares Foros Y espacios En donde las diferentes cosas caben Porque el discurso No es el mismo Invariablemente donde se diga O sea es Casi creo la pregunta filosófica De que si el árbol hace ruido Si nadie lo está escuchando Es diferente Si tú estás en la regadera de tu casa Ventando madres sobre algo A que si tú te paras En un pinche programa nacional Aventar madres sobre lo mismo ¿Por qué? Porque el discurso Nunca es un monólogo Siempre es O sea hay un mensaje Que tiene un emisor Que sale desde un lugar De habla Y tiene un lugar de escucha Y aparte está mediado Por el formato Entonces es como que Espérate Y qué significa Que antes se contaban Chistes sucios En los barrios Y en los bares Ahora se cuentan Chistes sucios En horario nacional O sea ¿Qué dice eso Sobre el discurso? O sea ¿Qué dice eso Sobre el uso del lenguaje Y los diferentes códigos sociales Que modulan De qué se habla Y qué no se habla En diferentes espacios sociales? Al Chile A mí El hecho de que Trump Pueda pararse en público Y Trump es un caso Muy específico Porque siento que Trump Es como la perversión Del discurso A un nivel De alta autoridad Todo el mundo sabe Que los políticos Son puro pedo Pero antes por lo menos Fingían Ahora les está valiendo verga ¿Qué queremos? Que pierdan completamente El decoro Y que ahora todos los políticos Digan Sí güey Al Chile Ahora vamos a robar Todos igual Yo lo que quiero Es más lana Para la cocaína Cabrón Está bien A lo mejor es una postura Aceleracionista Anarquista Donde queremos que el gobierno Colapse Está bien Ya que empieza la tercera guerra Nuclear Y volvemos a reconstruir todo Pero si tenemos la intención De sobrevivir Y pasar un proceso Transitorio de mejora Es decir Oye no mames Hay niños escuchándote O por ejemplo Una canción de reggaetón Está bien El reggaetonero puede hablar De lo que él quiera Pero en el momento Que empiezan a poner reggaetón En primarias O en clases públicas Y lo escucha mi hijo De tres años de edad Yo no le quiero explicar Yo no le quiero tener Que explicar Porque este pendejo Está inconsciente De lo que está diciendo En el espacio equivocado Y su mensaje No es un puto monólogo A ver Si tú quieres decir Lo que tú quieras Dilo en tu regadera Pero si vas a hablar En público Tienes que entender Que tu mensaje Va a llegar A gente que no está Preparada para escucharlo Entonces esa es Esa es mi reacción Frente a la idea De que oye El peligro de la autocensura Es que la autocensura Es lo que hace Que el lenguaje funcione Porque si no Sería un discurso esquizoide O sea sería un discurso Psicótico Donde oye Pues yo digo Lo que se me ocurra Pues con madre Pero el lenguaje No funciona así Las palabras no son tuyas Todas las palabras Las aprendimos Y las compartimos Fíjate Te voy a decir Que a mi se me hace Muy interesante Pocas veces Han intentado cancelar A un literato A un novelista ¿Baudelaire? Bueno o sea También dicen Que a Foucault Había que dejar Baudelaire Porque es lo que había Hecho en África Bueno Pero lo que te quiero decir Es novelistas nuevos Nadie los cancela ¿Sabes por qué? Nadie los lee Exacto Nadie se acerca A ese contenido Que es maravilloso Yo conozco Un literato Que se llama Dennis Cooper Dennis Cooper Hace unos libros Maravillosos Y son la cosa más Tremenda Que te puedas Que te puedas imaginar ¿Es subversivo En qué sentido? Hay una novela Sobre un gay Que está buscando Matar al bajista De Blur Específico Como un canario En una bolsa Se trata sobre eso Y Dennis Cooper Te da tres páginas De la definición Del olor De un culo Adolescente Que feo O sea Son novelas LGBT Tremendas Yo las leo Y digo Wow Que cosas tan chingonas Y de repente decir No Esto no debía haberse escrito Jamás No sé Me entra cierta deuda Pero lo que me gusta Es que Como está en la literatura Nadie se acerca Y no hace daño Entiendo Yo tampoco quiero Que si en determinado momento Tengo un hijo O que incluso mi sobrina Baile canciones Y escuche canciones De Danny Flow Sin embargo A mí me divierten Muchísimo A mí también Y la neta sí De hecho revisé Una canción de Danny Flow La del martillazo en el ano Se me hace una gran rola Bien escrita No quiero que mi hijo De cuatro años la escuche Es el único pedo Es la única premisa Que tengo Entonces también Tendríamos que diferenciar La censura La censura ¿A qué va? O sea ¿De qué va la censura? Que hay lugares Hay momentos Hay públicos Y hay versiones O sea no puede existir tal cosa Como un discurso No interferido Que sea universal Y omnipresente Exacto Y entonces Cuando tú tienes Un club de comedia O un espectáculo En un club de comedia Entran mayores de edad Sí Y pareciera Yo así lo veo Que se abre como una especie De hoyo negro Sí O mar rojo Donde dice Ahorita en este momento Sí Vamos a conectar con la comedia Nos podemos pasar de verga Pero después regresamos Ajá Y nos portamos bien Claro Porque justo lo que va a hacer El comediante Es pasarse de verga Y tú vas a identificar Eso no se hace Y por eso me da risa Una de las cosas Que le digo a mis alumnos Es Cuando el comedia Está diciendo cosas horribles Buscando la risa Te das cuenta Que entonces El comediante Tiene ese fin Buscar la risa Entonces no está hablando En serio Ya Porque el comedia Está diciendo Lo que estoy diciendo Está mal Es un chiste Está mal Por eso estoy buscando la risa Es tan absurdo Claro Trump Dice cosas Y al contrario Él no busca la risa Él dice A la verga Este pendejo Si está hablando Si está hablando En serio Entonces Con esas diferencias De Lugares De lugares O sea En la literatura En un espacio de comedia Pues puede ser que sí Puedas No autocensurarte Porque la gente Está entendiendo Que esto pertenece A estos espacios Pero es que desde el principio Se dijo que Perfecta conclusión El medio Estoy de acuerdo contigo O sea estoy de acuerdo contigo Que hay un lugar Y un momento para todo Exacto Entonces a lo mejor Tiene que ver Si no me voy a autocensurar Porque yo lo estoy diciendo En ese espacio Muchas veces hablo De lo que le pasó A Platanito Que hizo el chiste Del Kentucky Fried Children No lo topas Cuando fue lo de la guardería ABC Cierto tiempo después Hizo un chiste Sobre las O sea Sobre el caso Sobre las personas muertas Sobre los niños muertos Pues me vieron el Joffrey Después del 11 de septiembre No ¿Cómo se llama el güey ese? Que habla todo Que hizo el chiste De los De las De las Ese chiste famosísimo Güey Puta madre Güey Hay un documental Sí hay un documental Sobre ese chiste El chiste El chiste Los De Aristocrats De Aristocrats Sí exacto Güey Contó el chiste De Aristocrats Después del 11 de septiembre Se me pone la piel chinita Increíble Porque justo lo que pasa Es que muchas veces La comedia Te ayuda a sublimar Los traumas O sea Te ayuda a resignificar Experiencias traumáticas Pero tienes que saber El lugar y el momento Más bien Si te cancelan Porque lo dijiste Es que lo dijiste En el lugar equivocado Sí En el momento equivocado Es que es muy interesante Lo que pasa a Platanito Platanito está en un show Privado Un culero Graba con su pinche celular Y lo saca de ahí Y entonces de repente es Ah pinche Platanito Se pasó de verga Güey Y entonces ahí va El pendejo de Platanito Una disculpa Me quito el maquillaje Y el hombre pide disculpas Cuando dices No cabrón Estaba en ese lugar Tú estabas bien Güey El que se pasó de verga El que fue un hijo de puta Y debería pedirle disculpas A los padres de las víctimas Es este pendejo Que sacó el video de ahí Claro Mira Usemos la misma metáfora Imagínate Existen videos de pornografía En una página de internet En donde tienes que ser mayor de edad Para entrar Y hay un lugar Lo haces en tu casa Privado Con tu pareja chingón Pero si alguien agarra un video de ahí Y lo proyecta En una primaria Güey Claro El hijo de puta No vas a culpar a la vieja Que está abierta de piernas Ella está trabajando Pues sí Pincha vieja Puta ¿Por qué te dejaste coger? Vean Ahora ya lo vieron los niños No El hijo de puta Es el güey que compartió el video Y nadie habló sobre ese hijo de la chingada Lo descontextualizó Ese cabrón Es el culpable Y pasa mucho en la comedia Güey Sí Y justo creo que Y me parece un buen análisis O sea Yo creo que la descontextualización Es una gran parte del problema Gran gran parte del problema Porque ves los comentarios Y sabes Bueno Pues a lo mejor si estabas En este foro Y la gente estaba hablando de comedia Pagaron por verlo Son mayores de edad Y están ahí dispuestos a tolerarlo Pues si alguien ahí adentro del show No está de acuerdo Pues le avienta la madre O se sale O sea Pero estás ahí Y tú entraste Por tu voluntad Pagaste un boleto O sea El acuerdo tácito es Aquí están 500 varos ¿Qué traes para hacerme reír? Y es como pagarle una libre cátedra Al platanito O al comediante en general De decir Por 500 varos Yo me estoy exponiendo A escuchar cosas Que quién sabe qué va a pasar Sí, sí, sí Y el artista Porque si no después viene Toda la bola de estúpidos a decir Viche platanito ¿Por qué contaste ese chiste? Te pasaste de verga No tienes conciencia Güey No cabrón Pues platanito está haciendo su chamba El que se pasó de verga Fue el que lo sacó de ahí Sí, y a mí Fíjate justo Y está padrísima tu metáfora De la pornografía Es como si de repente Miren lo que están Estos güey están cogiendo Esta pinche vieja Miren esta pinche vieja Cogiendo aquí Y lo vas y lo pones En un espectacular Pues de hecho Así funciona por ejemplo La ley olimpia O sea la ley olimpia De protección a la intimidad Desde que si alguien Te manda un video privado Pues es entre los dos O sea en el momento Que lo sacan a un tercero El peor es el que lo sacó el tercero O sea es mientras existe la intimidad Pues güey Si son adultos Conscientes Y están de acuerdo con ese Oye pues aquí vamos a hablar De cosas pesadas O aquí nos vamos a pasar de verga Pues güey Son dos personas adultas mayores Que están de acuerdo Con lo que está sucediendo El momento que lo sacas de ahí Se fragiliza todo Pero ves O sea eso para mí Es la importancia de la censura O sea Pero la censura Yo creo que es una palabra Que está muy cargada Y muy pesada En el sentido de No me van a dejar decir Lo que yo quiero No Es entender que los lugares O sea que las cosas Y los lugares Y las conversaciones Caen diferente Dependiendo de quién las diga A quién las diga Y en dónde se digan Pero estamos llegando a un lugar Ok apoyo la censura Nunca la autocensura Ah bueno Nunca la autocensura Porque va a haber un lugar Donde sí lo puedas decir Si algún hijo de puta Lo saca de ahí Lo saca de ahí Qué poca madre güey Porque a lo mejor Yo dije algo Que puede lastimar a alguien Allá afuera Que no se lo dirías Que no se lo diría De frente güey Seguramente Platén Se sintió muy mal Por el papá De los papás De los familiares Pero ellos no se iban a enterar Fue ese hijo de puta Que lo sacó de ahí No y también como dices Si a lo mejor un papá hubiera estado ahí En el show en ese momento También se hubiera cagado de risa güey Como pasó en el 11 de septiembre Con el tema de los avionazos Y Geoffrey O sea El güey estaba hablando Con bomberos Y la familia De las víctimas Del 11 de septiembre Y el güey cuenta un chiste Varios chistes Pesadísimos Sobre el 11 de septiembre Y la gente casi lo usa Como catarsis Para poder cagarse De la risa Del momento Entonces Es eso Creo que la censura Tiene un lugar Porque es importante entender Que los discursos Siempre tienen Alguien que los dice Dónde lo dice Desde dónde lo dice Y a quién se lo está diciendo Es como el alcohol Y nunca es igual Como el alcohol y el tabaco Que dice Oigan Por cierto Este producto Tiene consecuencias en la salud Ya es tu pedo Si lo escuchas Nosotros Eso al escuchar Estos espacios Es como Oigan Pues la mayoría Estamos pendejos Claro güey O sea Si llegaste hasta aquí Somos comediantes Y es que incluso Lo hacemos Nosotros hacemos Nosotros tenemos un programa Que se llama Pur de Patos No sé si lo conozcas Se graba en vivo Y sabemos Que hay muchas cosas Que decimos en vivo Que no se van a ir al video Que subimos a YouTube Claro Somos conscientes de eso Güey Claro O sea Nos sentamos y decimos ¿Eso es autocensura? No No se te hace autocensura No porque Lo dijimos ¿A qué le llamas autocensura entonces? A No decir lo que piensas A guardarlo antes de decirlo Nosotros sí lo dijimos Pero lo dijimos para un público Ahí de 400 personas Pero saben qué Esto no se va a ir Al público Al público máximo Porque puede llegar una persona Claro Que le afecte Que no debería Pero la autocensura Sería que no lo dices Ni con ese pequeño público Yo creo que en nuestro debate Estaba más bien en la definición De autocensura Porque para mí Eso que hacen ustedes De decir Estos chistes no se suben A ningún lugar Estos chistes no son para todos Eso para mí Es un tipo de autocensura O sea Tú pones la autocensura Antes de decir O sea Para ti autocensurarte Es no decir lo que piensas O sea No tanto el editar después O sea Que ni siquiera Que se quede aquí adentro Autocensurar Pero sí De cierta forma Sí te autocensuras Porque dices No voy a salir diciendo esto Al público O sea Al público de las masas Se lo dije tal vez Al público del teatro Pero no lo voy a decir Al público Al público Esto no lo quiero hacer canon Que es algo que estoy diciendo Yo a mi nombre Pero es un término medio Porque sí Sí lo dije Pero soy consciente Que a lo mejor Puede hacer daño Si se va al maíz Si se hace masivo En eso estoy de acuerdo Y por eso Me llama mucha atención La literatura Porque los literatos Hablan Sobre lo que les Nace de los huevos Y dicen Quien me quiera leer Se va a acercar Y de hecho fíjate Que raro que los haya mencionado Los dos Pero el mes Tengo un club de lectura El mes pasado Le dimos a Baudelaire Que es un poeta francés Que hablaba sobre las decadencias De Francia Después de Napoleón Que está cabrón Él va a tener un sucio Y este mes Vamos a leer a Bukowski O sea febrero Yo le dije a la gente El club de lectura Y le puse Para mayores de 18 años Porque este mes Quiero leer a Bukowski Y quiero que entendamos Ese aspecto De la vida De la intimidad O sea ese aspecto De la intimidad Pero no cualquiera Puede leer a Bukowski ¿Estás de acuerdo? O sea a ver Sí podría Pero lo malentenderían mucho O sea me preocupa Que por ejemplo Yo no le daría Un libro de Bukowski A mi hijo Todavía no Deja que el vato Cumpla a 18 Que se la pele Que le rompa el corazón ¿Y de qué es la responsabilidad Del artista Pensar en qué manos Equivocadas Puede caer tu creación O qué? Es que ve lo raro Porque ahí cuando Hablamos también Del tema de responsabilidad También hablamos De que es el ser El individuo El que es autónomo De tomar esas decisiones Pero hablamos en serio O sea aquí Lo que pasa muchas veces Es que la responsabilidad Es del algoritmo O sea el algoritmo También se encarga De que esas cosas Se incendien a la verga De que lleguen a alguien No no Que llegue a la persona Equivocada Para que se haga un cagadero O sea el algoritmo Sabe hacerle de pedo O sea esto es algo Que la gente tiene que entender Los algoritmos Saben hacerle de pedo O sea el algoritmo Lo que le da de comer Lo que él quiere Es interacciones No es moral O sea no tiene El algoritmo no tiene moral Al algoritmo le vale Madre totalmente la moral El algoritmo dice ¿Qué? Nos manipula Un software Obviamente wey No pero deja Pero es que ni siquiera Nos manipula Porque no tiene Intenciones de nada O sea es como si fuera Un tiburón mordiendo El tiburón no es malo El tiburón tiene hambre El algoritmo no es bueno Ni malo El algoritmo quiere clics ¿Dónde hay clics? Cuando la gente se incendia wey Cuando la gente se emputa Hay un chingazo de clics Entonces ¿Qué va a hacer El algoritmo? Ah ¿A quién le voy a compartir Este video equivocado El tío Robert Contando un chiste? Justo al vato Moralista Superioridad moral A él se lo voy a mandar Porque sé que este cabrón Compartir mil veces Y va a hacer cinco videos Reacciones Y la va a hacer de pedo Pero espérate De hecho justo Yo quería hacer un documental Hablando sobre estos casos De cancelaciones públicas Y hacer un antes y después Sobre si había cambiado Algo referente A la problemática Del asunto Por ejemplo decir Oye cancelaron a no sé quién Porque hizo un chiste De discapacidad Ok perfecto Oye se hizo este cagadero El vato se quedó sin empleo Lo mandaron a la verga El vato ya no puede hacer shows ¿Y cómo están las leyes De discapacidad en México? ¿Y cómo está el sueldo promedio De los discapacitados? ¿Y los tratan mejor? No va ¿Entonces para qué sirvió? Para nada Para nada Y la mayoría de las cancelaciones Para que un grupo de gente Se sienta bien consigo mismo Es que justo es eso El postureo moral Hace el trabajo de placebo Tú ya sientes que hiciste algo Y eso te da la Te da el derecho De no hacer nada Ese es el problema Que yo tengo con la cancelación Porque a ver Probablemente en estos temas Yo soy mucho más moralista Que la mayoría de la gente de Twitter Pero yo entiendo Que simplemente moralizar Estos temas no lleva a nada O sea lo que hay que hacer Es exigir a la gente decir Oye Te gustaría que la gente Con diversidad funcional Tuviera una vida mejor Ah bueno pues Incluyelos Dales empleo Oye Tus hijos están en una escuela De inclusión O están en una escuela De puros niños normales Ah pues mira Que diverso saliste Don verga Es como que La gente O sea No tienen esa conexión Entre hablar de estos temas Que producen indignación Y realmente hacer algo al respecto Sí pues Creo que Invita a la reflexión De que O sea Una cosa es De que te ríes Y otra cosa Que estás haciendo Por mejorar tu mundo Ojalá las dos cosas Converjan Lo más posible Pero yo también Lo veo cojito Como Y este es un Es un grito Hacia los Los comediantes Tienen que hacer su arte Cabrón O sea Ser comediente en este momento Es una de las chambas Más difíciles Del puto mundo Te puede pegar Will Smith en cualquier momento Te puede pegar Así Así Solo por el efecto Will Smith Te la cojo Este Pero Pero weyes No se arruguen Es que La comedia Yo creo que es como No sé Eres fan de Dragon Ball Sí cabrón Sí Bueno La habitación del tiempo Que les dice A ver wey No hay que dañar a nadie Vámonos a un lado Donde nos podamos agarrar A putazos rico Y que nadie salga herido Vámonos Al universo Al universo De algo Vamos a pelear A un lugar donde no hay nadie Y está en la cama De tu ex Así Sí Sí no Ahí en un show De un comediante De esos con mensaje Pero Vamos a pelearnos En un lugar donde no hay nadie Y van a un show de comedia De incluir aquí a su comediante De que tú quieras El que tú quieras Para que no se ofenda a nadie Pero Pero sí justo De que Vámonos a un universo Donde No afectemos a nadie Donde Y creo que El universo ficticio Que nos presta la comedia Es justo donde podemos Jugar a que ¿Qué onda con Un negro de un brazo Que entra a un bar Y es como Pero no existe wey O sea Solo estamos jugando A las hipótesis ¿No? Entonces As if Sí Entonces que venga de ahí Desde un lugar Un poco más seguro Y permitirnos crear Pues multirealidades Donde no afectemos En la vida real Sí Y por eso Por eso es importante Que incluso Nuestro propio público Sepa que Los shows en vivo Son otra Pichu cosa Nosotros tenemos también Una cuestión que se llama El show cancelado show Este Que es un live Que vendemos Cada ciertos meses Donde nos Ultrapasamos de verga Pero eso se queda ahí Sí Ahí Quien lo paga Lo ve Y quien no Ya después Si vienen otros Piches piratas Y lo empiezan a mover Lo sacan Sí Pero de todas maneras Se termina quedando En el Patreon Un chiquito Un chiquito Esto somos nosotros Se termina quedando Se termina quedando En este caso Estoy de acuerdo Mira Defenderé La idea que decías De Pues una persona Tiene derecho A expresar esas opiniones ¿No? Pero también Por otro lado Es como que pues Tiene que acatar Con las repercusiones De lo dicho O sea Es Es esta relación Entre Uno es responsable De lo que dice No de lo que el otro escucha No totalmente Porque de nuevo La idea del discurso Es que no es un monólogo El lenguaje Siempre es un lenguaje Con intención comunicativa Es raro pensar esto Porque si se te cae Una caja cereal De letritas Y se arma una frase Racista de madres No es como que la lees En el vacío Sino que dices Alguien la Es como si alguien La hubiera dicho ¿Sabes? O sea Nosotros no entendemos El discurso descontextualizado Del emisor Pero entonces Es raro pensar Imagínate Cómo sería La comedia Si no hubiera repercusiones O sea Si no hubiera nunca El miedo A puta Me van a hacer cagada Habría gente Con cosas más obscuras Más culeras Sale el nazi Sale el necrofílico A ver Pero la comedia Existió durante décadas Siempre ha existido Donde no hubo repercusiones Las repercusiones Empezaron a cinco años O donde estaba Masculera la realidad No me les cortaban la cabeza Güey No bueno Sí pero Era Era O sea Si decías realmente El chiste equivocado Te cortaban la cabeza Sí claro ¿No? Sí sí claro O sea El bufón Sí pero El portero de Italia El portero de Italia Eso viene con ¿Qué tanto traía ese güey Que siempre lo mencionan El portero de Italia Es broma O sea Si viene con Con todo lo que Conlleva ser este Comediante Pero ¿Y no sientes que también Parte de la emoción De ser comediante Es la apuesta De que te lo estás jugando Cada vez que dices algo Claro O sea no hay algo ahí Porque eso es lo que busca El público Sí El público dice Ese güey va a hablar Lo que nosotros No nos atrevemos Este güey se la rifa Todo el tiempo Este güey Va a decir lo que Nosotros no nos atrevemos Este güey sí debe Tener huevos Bueno Porque nosotros No podemos Pero para que exista La percepción De que este güey Tiene huevos Tiene que tener La implicación De un riesgo Sí O sea si se vale No solo tener huevos En la seguridad Es de que Mira que huevudo soy ¿Qué riesgo estás corriendo? No ni uno Ya no existe Ya no existe la cultura De la cancelación Y no hay ninguna repercusión Por decir nada Pues huevos no tienes O sea es como que Pues no hay ningún riesgo O sea lo que da La constitución Retroactiva Porque pues es dialéctica O sea es El miedo a la pérdida Es lo que produce La valentía del actor Claro Por ejemplo Héctor Suárez En su momento Atacaba mucho al gobierno Yo me acuerdo Que mis papás decías Ay lo van a matar Sí No puede estar haciendo Esos chistes sobre el gobierno Lo van a matar Y por lo mismo era Don Héctor Suárez Porque él se atreve A decir cosas Que otros no Speaking truth to power Ajá Y ahora Cualquiera hace chistes Sobre Claro O sea como que Los políticos ya entendieron Que a final de cuentas Sí libera presión De la olla Y que al final de cuentas Este Fama es fama Claro Siempre va a haber críticos Siempre va a haber críticos Ahí hay otro libro Muy bueno Que habla sobre Las terceras vidas De los políticos Y chingados Que me estoy alargando Está buena la plática La tercera vida Del político Es que siempre existe La vida del político Que es como se Como se muestra A sí mismo Don verga En carro Chingón Bien vestido Está la segunda vida Del político Que es la crítica Que es lo que la gente dice Ah pues este vale Bueno vale verga Roba y la chingados Y está la tercera vida Del político Que es de que Ah si el vato realmente Es no sé Es homosexual Pedófilo Impotente Lo que tú quieras Que esa si nadie puede hablar ¿Sabes? Entonces si te fijas Realmente a mí me interesan Los comediantes que hablan De la tercera vida del político Los que hablan De la segunda vida del político Cualquiera Sí güey Ese que de que Ah este vato es infiel Roba Di la verdad Este vato no se le para Ahí sí le va a doler Ahí sí Déjate un infiel O sea es como que Que no sé güey Que le gusta el kentai ¿Sabes? Es de que ah ahí sí está interesante Esa conversación Cookholders Cookholders Yo creo que el tema De la comedia política Se ha banalizado bastante Por lo mismo que dices Que como que ya no se siente El riesgo Y de nuevo Ve la valentía Es como que güey Antes Oye el mamá Le está tirando al presidente Qué huevudo Ahora como todo el mundo Le puede tirar al presidente Pues uno más que le tire Es como que Pues tú qué güey Pero ahora tírale a un trans Ándale No 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 O a un narco güey O a un jefe de narco Ándale para que veas Te desaparecen Te derriten en ácido güey Es como que es muy diferente Porque como se miden Los huevos de la persona Pues el riesgo Si se la está jugando O no se la está jugando O sea si no se la está jugando No hay apuesta Exactamente Sí y eso es lo que Yo les digo a los comediantes Pues si se le van a entrar A este negocio Van a dar O sea deben traer huevitos No de que Ah yo voy a decir Comedia que no ofenda a nadie Decía Mr. Bean nada más Mr. Bean Mr. Bean No hay comedias sin víctimas Sí 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 No puede existir La comedia tiene víctimas Muchas veces es uno mismo Claro Muchas veces es uno mismo Claro La mayoría de las veces Es alguien más Pero es la comedia Pero encima de todo Yo creo que sí Existe un momento En el que Puede ser irrefutablemente bueno A pesar de que tenga huevos O sea tú podrías hacer Un día un excelente chiste De un tema tabú Como bien lo dijiste Las personas trans O el crimen organizado Pero que a final de cuentas No Mambres que los ponen Al mismo nivel Tampoco Es que a los dos da miedo Decirles un chiste Te pueden decir cosas Al otro día Bueno Yo mejor no me quiero meter En pedos Porque sí me dan miedo Las personas trans Entonces Me dan mucho miedo A las personas No 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 vais a decir nada Entonces Este Sí O sea Si puedes hacer un día Un chiste Que sea irrefutablemente bueno También O sea porque No es necesario Solo atacar y atacar Y ya O sea puedes decir Una cosa que sea como Irrefutablemente buena Y decir como Pues salirse con la suya Creo que tiene que ver Más con que el comediante Es adicto a salirse con la suya Que con Solo insultar por insultar Sí Totalmente O sea yo Yo también creo que Hay muy buenas maneras De hacer comedia Y es evidente Porque hay muchos Muy buenos comediantes Y creo que ustedes también Pues digo Si están aquí Y tienen tanta gente Que los admira Pues seguramente Algo han de ser buenos No Muchas cosas hacen bien Algo han de ser bien Pues Franco los deja entrar Y todo No la neta Deja tú La prueba del tiempo O sea para mí Algo que es muy importante Es muy difícil Y creo que esta cultura Tradicional Es muy inmediatista Sabes De este chiste Esta frase Esta palabra Que es como que Espérate wey Es como que De dónde vienen A dónde van Cómo ha pasado el tiempo Es muy rápido Y nosotros Y la cultura Por ejemplo La cultura literaria O la cultura artística Vato Un libro se puede poner de moda 200 años después de haber sido escrito ¿Sabes? Y nosotros queremos juzgar El mérito de una persona De algo que dijo ayer Para hoy Es de que Espérate wey Que madure el mensaje Que madure la No sabes O sea No te da tiempo O sea No has entendido el contexto Pero estamos nosotros Muy mal acostumbrados A una Deja tú La gente siente Que tiene que tener Una opinión inmediata Sobre todo Y el problema es de que Esa opinión va a surgir Pero la mayoría de las veces Surge muy mal informada Y yo creo que lo que la gente Necesita hoy Es más que nada Pues capacidad crítica De recapacitar Sobre lo que está viviendo Porque tenemos demasiada Información Y demasiada información A medias Ok Si abrazar Que podrías estar Pendejo opinando Ese es un consejo Que les puedo dar Para cerrar Cerrar pendejadas Y para cerrar pendejadas Siempre te diría esta Siempre es importante Que la gente piense Que en una discusión O en un debate O en una conversación Siempre tienen que pensar Que a lo mejor Nosotros tres Estamos bien pendejos Y la verdad Está en otro lugar La verdad Está fuera de esta mesa O sea Nunca piensen De que ¿A quién tenía razón De aquí No es partido de fútbol Somos ese sitio web Donde estás buscando tu tarea Y me encontraste algo Pero no está bien Vete a masturbar Mejor romperas tu tiempo Vete a masturbar Si llegas a ocho No duele la cabeza Es que no es una fuente Rompe las ocho A ver Vénseme Vénseme Rompe tu récord Súpera a tus héroes Vénseme Vénseme Vamos niño ¿Qué haces? Ya tienes 15 años ¿No? A jalarse el chile Bueno Pues Diego Muchísimas gracias Por haber venido Qué chido que hayas Aportado tanto a la conversación Se puso bueno Yo quería como sacarte A pendejadas Pero nos tendimos A lo serio A lo profundo Es que mis pendejadas son estas Al alma Qué rico Qué rico A veces hace falta Un episodio así Para Laura Feliz Tío Robert En el que sí Espero les haya gustado Que sí podamos abrirnos De capa Tío Robert Como que sí se metió A tu tercera vida Ya te dijo Bueno La autocensura de tu alma Primera sacó diciéndome Que me masturbaba Así empezó Llegó y dijo ¿Cuántas veces te masturbas? Quiero que lo digas Te vulnera La primera vida De Tío Robert Es la comedia La segunda Es este personaje Que le gusta La pornografía Y la masturbación Pero su tercer personaje Esa es cuál es El vato llega a su casa Y lee poemas Y filosofía antigua Y a Bukowski Pero esa es su vida Esa le da vergüenza Esa es la que le duele Esa es la tercera vida Del tío Robert No saben Es un pinche bohemio O sea le dicen Oye hay unas viejas No no wey Estoy leyendo a Bukowski Se quita el personaje A Bukowski ya no lo leo Ya me lo acabé ¿Ya? No Un verdadero pueta No se acaba Se puede releer Mil veces Soy muy fan de De Bukowski Y de Bukowski Y de Bukowski Bukowski y Bukowski Las dos cosas que más le gustan Así podría ser tu biografía Bukowski y Bukowski Bukowski y Bukowski Cámaras Gracias a la producción Gracias Derek Gracias 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 Chidote Cuídense Están felices Bye